¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo he visto así con ojo crítico y todo, solamente empecé a ver y todo y leí la nota que se publicó desde ayer en Trespacio El Sureste, en el que se está cuestionando la actuación de los diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto, en lo que se refiere a procedimientos y trámites. A ver, Erasno, ¿qué es eso? Mira, creo que gracias, de veras digo a mi gurú, lo tengo que reconocer, como que no hemos metido más en preguntar, observar y ser críticos, porque como que había un distanciamiento completamente de lo que pasaba en los diferentes órganos de gobierno y los ciudadanos. Y teníamos un congreso del Estado que estaba lejos, muy lejos de la ciudadanía y hacían y les hacían como querían, lo que ellos querían. Bueno, ayer al ver la transmisión en el cual esta, la Comisión de Presupuesto y Patrimonio que encabeza Víctor Mayrari, en el cual la agenda del día era ver si se aceptan o no los empréstitos que tenía Mérida, Progreso, Unumay, Motul, vimos que fue un verdadero show. Las solicitudes para para endeudarse a los municipios, sí, vimos que era un verdadero show, de veras, era un verdadero show, decías, bueno, ¿qué está pasando? Este es el nivel de diálogo de las diputadas y los diputados que se revuelven ellos mismos, que no conocen su reglamento, que hasta un momento en el cual les dijo el diputado que se le vera, porque milagros quería que se le regrese a ellos, ¿A ellos quiénes? A los diputados, integrantes, milagros, que digo la propuesta, de que sería bueno devolverles a los alcaldes para que enriquezcan el catálogo de obras, al cual les dijeron, espérate, la responsabilidad. El catálogo de obras no la aprueba el Congreso. Exactamente, es de los municipios, es de cada uno de los cabildos. Por lo tanto, nosotros no se los podemos devolver a los, ¿cómo se llaman? Munícipes, a los cabildos y que nos digan que porque, oye, como ya llovió mucho, ¿lo pueden cambiar? Lo que incluso el diputado Cervera les dijo, van a violar el artículo 115 constitucional. Autonomía municipal. Exactamente. Para no se alterar el cuento, dijeron ellos, bueno, vamos a hacer un receso, total, aquí nosotros hacemos lo que queramos, total, son nuestra comisión, rey Adriana es la que manda, milagros también, vamos a mirar y no tienen nada que hacer. Se fueron, estuvieron 10, 15 minutos, regresan para seguir con la sesión, seis puntos en cartera y solo discuten el quinto y el sexto, que son una modificación al Secretario de Hacienda y una solicitud del Ayuntamiento de Samajil. Agarra y después de este momento, Merari, tan abusado que es y conocedor de reglamento, clausura. Entonces, nosotros nos quedamos, y esos cuatro puntos, ¿qué pasó? Quedaron en el limbo. Quedó el tiempo un poco, ¿qué hicieron? Y es por eso que yo le decía al abogado William Santos, oye William, espérate, jurídicamente no se hace nada, no están violando ellos su reglamento. Y es por eso que se hizo la nota ayer y hoy especial, porque además el señor Merari, tan inteligente que es, dijo, o sea, es un brillante, es un brillante, dice que en una reunión secreta o privada, en el receso, está la declaración del diario, le dice al reportero que se pusieron de acuerdo para sacar esos puntos o tal. Ya verán cuándo van a convocar en nueva sesión. Perdón, Blanca. A ver, a ver, Gerardo, a ver, a ver, a ver, no, espérame, espérame, a ver. La misma ley de gobierno del Poder Legislativo, o sea, del Congreso, sí establece los diferentes tipos de sesiones, tanto del pleno como de las comisiones. Así es. De las de trabajo. E incluso está establecido que pueden haber reuniones secretas. Así es. Está establecido, pero cuando se va a llevar a cabo ese tipo de reunión, así se convoca, y así lo tiene que decir la convocatoria. Por eso no se extrañó que diga. Y que fuiste a receso, es receso de la reunión ordinaria que estás teniendo en ese momento. Claro, por eso dijimos nosotros, cuando hoy leo en el periódico esta declaración, dice, espérate, ¿qué pasa? No es posible que Merari desconozca completamente el artículo 148, que es claro y preciso, que tiene que, incluso el 138, mirá los dos, en el cual él debe preguntarle a la Asamblea. Si está suficientemente, no, si está suficientemente discutida, no lo hizo, pero además, maestra, de veras, gracias por tu culpa. Y te lo digo, claro, por tu culpa me hiciste de chismoso y ver qué está pasando, leer. Entonces dices, oye, lo reconozco. Mira, Gerardo, eso que tú dices, ahorita que estamos hablando y tú acabas de mencionar artículos del reglamento y de cómo deben ser los procedimientos y todo. Mira, lamentablemente, mi palabrita preferida, lamentablemente, es que hay la costumbre de, pues, de que las cosas se hagan como conviene hacerlas. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el reglamento, porque hay la ley de gobierno del poder legislativo. Y tiene esa ley, su reglamento. En ese reglamento, mira, en el artículo 150 dice que cuando comparecen funcionarios públicos por diferentes razones, cuando un servidor público esté compareciendo en comisiones, no responda o evada las preguntas que se le formulen por los diputados, el presidente de la comisión le va a solicitar, o sea, le va a decir y solicitar. Le va a decir, señor funcionario, digo, no, así lo dice la ley, ¿verdad? Señor funcionario, entendemos que es posible que esta pregunta en este momento no tiene usted la respuesta precisa. Entonces, el presidente de la comisión invita al funcionario a que en 48 horas a más tardar responda por escrito esa pregunta que le hicieron y que no pudo contestar en la comparecencia, ¿sí? Y si el funcionario pasa las 48 horas y no manda la respuesta por escrito, el Congreso puede formalmente volverlo a citar para que vuelva a comparecer, incluso ante el pleno. Y bueno, recuerda el lío cuando el presupuesto, la aprobación del presupuesto estatal para el año 2020, es que hubo una funcionaria que dijo, le hicieron preguntas y su respuesta fue, bueno, si quieren enterarse, vayan a Transparencia, vayan a la página de Transparencia. Ahí quedó, y nadie le dijo nada. Cuando que tienen los funcionarios que son citados a comparecer, tienen la obligación de responder todo lo que les pregunten. Insisto, la ley, por eso, el reglamento, por eso pone eso muy claro. Bueno, es posible y no es ni siquiera criticable que una pregunta de un legislador, el funcionario en ese momento no tenga la respuesta precisa. Entonces, el presidente de la comisión, lo que le marca el reglamento es decirle, no se preocupe, señor funcionario, entendemos. Tiene usted 48 horas para mandarnos esa respuesta por escrito. ¿Cuándo se ha hecho eso? Mira, yo estuve presente en las comparecencias. Yo solo vi como todos y cada uno de los secretarios y directores, que además le hacían preguntas los diputados a modo, a ellos también, es claro, nunca le respondieron nada. O sea, los ignoraron completamente. Simplemente, simplemente, yo dije, me daba risa, de veras, y tú no veías que ningún diputado se molestara. O sea, no les contestara y además, bueno, esto es lo que, esto es lo que, sí, ellos no son capaces. Pero te lo estoy poniendo como ejemplo. Pero por eso, pero si no son capaces en su casa blanca, de exceder a respetar, más estamos fregados. Pero además, además que lo marca su reglamento, lo marca el reglamento. Pero no lo ha leído, yo creo. Y el presidente de la comisión puede hacer eso. Bueno, el caso es que, bueno, entonces, ahorita, esto se pone interesante porque hay que ver qué van a hacer con esos puntos que me estás haciendo el favor de decirme. Porque yo había leído por allá y todo, pero por eso dije, no, 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 te lo voy a preguntar, Gerardo. Fueron los cuatro puntos del orden del día que quedaron en el limbo. No está, no está interesante, sobre todo, que están en limbo, pero quiere decir que le faltaron al respeto por parte del presidente de la comisión y los ocho integrantes, o sea, los nueve, a los diputados, a los, a los alcaldes, porque en tiempo y forma fueron citados a comparecer. Y ya pudieron. Si le hicieron bien o mal. Ese es otro boleto. Es otro boleto. Pero además, ¿cómo puedes tú dejar al limbo simplemente a ver cuándo se me antoja? Porque realmente, a ver qué pasa, ¿no? O sea, vamos a esperar que haya más agua o qué onda. Yo lo veo en mi punto de vista personal grave, grave en el sentido que no hay un respeto del legislativo, de la comisión hacia los alcaldes, hacia los cabildos, hacia los municipios. Porque ellos decían que necesitaban ese recurso. Bueno, aquí voy a aprovechar para decirte dos cosas que me dan muchísima satisfacción. La primera es que no importa, échame a mí la culpa de lo que pasa. Me da muchísimo gusto que un medio de comunicación como tu espacio del sureste ejerza todos los derechos que tenemos como ciudadanos en lo referente al acceso a la información pública. Y dedique un tiempo para dar seguimiento a esto. Lo debemos de hacer todos los ciudadanos. Y luego, pues bueno, aquí de refilo, pues que me da mucho gusto. Que bueno, todavía, como no se ha promulgado, no está en funcionamiento. Pero muchas de estas cosas con la adopción del modelo de parlamento abierto que ya aprobó el Congreso, pues esperemos que se puedan, si no evitar, contener. Porque ahí, en el modelo de parlamento abierto, los ciudadanos tenemos mucha más injerencia para dar seguimiento a estas cosas, ¿no? Entonces, recuerden, eso no es a ti, recuérdenlo, amigos, recuérdenlo. Es dedicar un poquito de tiempo, pero los ciudadanos tenemos el derecho de acceso a la información pública. Es un derecho fundamental considerado dentro de los derechos humanos y reconocido por toda la gama de instancias internacionales y nacionales. Y además tenemos una ley. Entonces, pues eso a mí me causa mucha satisfacción, Gerardo. Y ahora, bueno, ya te pregunté, te dije, espérate, espérate, pido chance, te dije. Oye, creo que es interesante, no, no es interesante, es importante platicar un poquito con la cuestión del semáforo. El color del semáforo respecto al coronabicho que sigue causando estragos. Pues imagínate, Blanquita, estamos en la ola naranja ayer. A nivel estatal. A nivel estatal, porque a nivel nacional sigue rojo, 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 rojo. Y ayer estuvieron, por desgracia y lamentablemente, y nuestro respeto a las 12 personas que fallecieron. Qué pena. Sí, qué pena nos da. De veras, hoy seguimos con seis fallecidos, pero además aumentó al doble prácticamente el número de casos de 87 a 43. No, al revés, no. Ayer, ¿cuántos? Por el 3 a 87. Contagiados. Contagiados. Está aumentando esto. Y nosotros decimos, ¿qué está pasando con la sana distancia? Se hace distendió completamente. Y es preocupante. Primero, como ser humano y como médico, y mis amigos, epidemiólogos, preocupados, porque dice, Gerardo, si seguimos esto, vamos a tener en 14 días otro, de veras, esa curva. Otro pico. No va a ser más aplanada, si no va a ser ni siquiera pico, va a ser vertical. Porque la situación es la, la gente siente todavía que ya está, ya pasó. No ha pasado. No. Es lo grave, maestra. Mira, aquí hay una situación que, 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 que vale la pena comentarla de manera objetiva, Gerardo. Es cierto. Vamos ya para los 90 días de que inició la contingencia. La situación psicosocial, la situación económica, realmente se van agravando, Gerardo. Pero, pero, en materia de la contingencia sanitaria, pues, acá sí, es cierto. Por supuesto, tienen responsabilidad los gobernantes, pero también la tenemos los ciudadanos. No pensemos de que, porque ya empezó la ola uno, esto ya pasó, ya terminó, y me voy a la nueva normalidad, que es la misma de antes. No, no, las acciones de prevención tenemos que mantenerlas, y tenemos que mantenerlas los ciudadanos, Gerardo. ¿Por qué? Porque las autoridades, pues, incluso se han pasado 90 días dictando medidas arbitrarias y demás, pero la responsabilidad de cumplir con las acciones de prevención es, en gran parte, una cuestión, un asunto de la sociedad. Y entonces, pues, aquí hay que decirle a todos los amigos que nos hacen el favor de vernos, no, no se vayan con la finta. No piensen que esto ya se terminó, por favor. No, hay que seguir nosotros y nuestras familias con las medidas de prevención. Y en el caso de este coronabicho, pues, la principal medida de contención es la sana distancia, de verdad. Digo, sí, lávate las manos, tu gel antimacterial, ponte tu... ¿Cubrebocas? Sí, cubrebocas, sí, pero la medida preventiva de mayor valor, por decirlo de alguna manera, es la sana distancia. Y entonces, eso yo sé que tú como médico, pues, por supuesto que tienes más información y todo. Yo lo estoy diciendo desde mi punto de vista estrictamente como ciudadana, además perteneciente al grupo vulnerable. Ya tengo 60, estoy gorda. Entonces, pero no, todos, todos, aquí no importa si estás flaco, si estás camito. Las medidas preventivas hay que mantenerlas. Y una muy importante es la sana distancia. Entonces, amigos, amigas, de verdad, no nos vayamos con la finta. Tenemos que salir, salgamos, pero con las medidas de prevención que deben ser. Y acá también, Gerardo, hay una parte donde sí, entonces, aquí entra, pues, gran parte responsabilidad de las autoridades. Por favor, o sea, las imágenes que estuvieron circulando a partir del lunes en el transporte público. Así es. Por favor, de verdad, son preocupantes, son preocupantes. No sé qué tan ciertas sean, porque ya sabemos que en redes sociales hay de todo. Pero yo vi una imagen de un autobús lleno, incluso lleno los asientos y con gente parada, gente de pie. Entonces, pues, acá sí, la dirección de transporte y las instancias que sean, los inspectores del ayuntamiento, la dirección estatal de transporte, todos, pues, creo que aquí tienen que poner mucha más atención a esta situación. Y ni maneras, aunque los empresarios dueños de las líneas camioneras digan, es que si solo llevo la mitad del pasaje, no gano. Pues ni maneras, estamos en contingencia sanitaria. Y esto, por la razón que sea que en el Estado no se mantuvo ese semáforo rojo en que está Yucatán a nivel nacional y se pasó al color naranja, bueno, pues, los ciudadanos sí, sí tenemos la responsabilidad de seguir cuidándonos. O sea, si quieren, piénsenlo hasta de manera egoísta. Me tengo que cuidar yo. Sobre todo, y cuidar a mi familia. Fíjate que tú decías hace rato que éramos, que las personas de tercera edad, de alto riesgo. Pero, maestra, sin embargo, el reporte de hoy es hombre de 35 años, hombre 47 años, mujer 51 años. Entonces, espérate, señores, ha habido joven de 22 años y de 19. Bebé. Entonces, sí, no puede ser que creamos que porque estás joven no te va a dar y no tienes consecuencia. A mí, como decían mis amigos epidemiólogos, ojalá que realmente no se saturen los servicios de salud en 14 días, que es lo más preocupante, que realmente Yucatán retome la sana distancia, que no, como tú dices, al menos por egoísmo tengo que protegerme a mí y proteger a mi familia. Pero veo en el súper cómo ya la gente se va acercando, ya como que dices, o vas en la tortillería o vas en la panadería y como que la gente ya dice, bueno, es que ya estamos en la primera ola. No, 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 señor. O sea, es para el trabajo, no para la convivencia. Y es algo que nosotros como seres humanos, como personas tenemos que entender, tenemos que cambiar ese chip, por desgracia, ahorita. Y como tú dices, es responsabilidad de todos y cada uno, porque si yo me contagio y voy a mi casa y está una persona de tercera edad con diabetes, hipertensión, la voy a enfermar y va a ser mi culpa. Y además aquí, pues, yéndonos al nombre que le pusieron en el estado, pues es la primera ola. Así es. Pero recordemos que cualquier ola nos puede dar un revolcón. Como se dice en el puerto, cualquier ola, cualquier ola nos puede dar un revolcón. Entonces, pues sí, hay que tener, hay, hay que asumir nuestra responsabilidad, amigos. Y luego, pues también, con, con la situación que se está dando ahorita, el cristobalazo que tuvimos la semana pasada y que ahora viene también el peligro del dengue, del, ¿qué? Del zika. Del zika, de chikungunya, de las enfermedades infecciosas, gasto de teritis. Todo eso, entonces, las inundaciones, bichos muertos, etcétera, de veras, ni maneras. Yo, yo creo que estamos pasando una muy interesante e importante prueba social, Gerardo. Una prueba, como un reto que tenemos como sociedad. Ahorita, pues hay que ver que de donde nos cayeron goteras, embroquemos los trastes que pusimos, que nuestro patio chico, grande, esté limpio, que no hay acumulación de agua. O sea, es la parte que nos toca. Entonces, tomémoslo así como un reto que tenemos como sociedad y, hey, espérate, demostremos que somos los meros, meros, y que cualquier reto lo podemos vencer. Me gusta, porque además... Cuidando los moscos. Porque además, me gustan los retos, porque de veras, ese, ¿cómo le llamaron? Water Challenger, estuvo padrísimo. ¡Qué barbaridad! Como Alasso logró sacar a todos los políticos a mover agua. Ya lo ves, Gerardo, yo estoy hablando en serio. Es que esto, es que no puedo dejar de, es que no puedo dejar de ver a todo mundo quién abogaba más agua. No puedes tú dejar, este, ¿cómo se llama? Y sobre todo, queriendo aprovechar y queriendo darse imagen, porque está muy cerca la elección del próximo año. Espérate, a ver, ahí me estás, a ver, el reto, el reto, ahí me estás escuchando, ahí me estás escuchando. Oye, es que de verdad, de verdad, que, que degradado está el nivel de los que se autodenominan clase política. Por favor. O sea, alguien publica una foto de un gobernante anterior y, madre mía, en la cual como que, ay, su telecita se erizó. No, yo me voy a remojar hasta la cintura. Mira, qué bueno que, que el titular del Ejecutivo fue a, a donde estaban las inundaciones. Aquí, aclaro, amigas y amigos, es estrictamente mi punto de vista muy personal. Cuando vi la fotografía que se puso a girar en, en medios digitales, yo dije, ¡ah, caramba! ¡Guau! ¿Cómo? Camisa blanca, planchadilla, tiene el agua a la cintura, ni siquiera está pringada, bien peinado, con las manos en la cintura, en medio de una inundación, hasta la cintura. Ahora, hago una aclaración y aprovecho. Sabes que me encanta el anécdotario. Yo, cuando vi esa imagen, pues sí, lo que pensé es, ¡ay, Blanca Estrada! Pues sí, porque como cuando el huracán Isidoro, el alcalde del municipio de Tecash, era Fernando Romero Ayuso, un amigo alquitero mucho, y yo me fui como voluntaria a Tecash. Y recorrí las sesenta y tres comisarías, y estuve en todo el cono sur. Híjole, nada más comentario. Uy, se me acordó, se me acordó, uy, cuando salí de Becánchem a la una de la madrugada, ahí con el agua ataca el pecho, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, la idea que yo tengo, pues yo nunca pude tener ni mi ropa limpia, ni mi pelo peinadito. Bueno, pero a lo mejor es cuestión de mi personalidad. Pero a mí me llamó mucho la atención eso. Y luego de allá, ahí está, lo que ya metiste tú en la plática. Bueno, parece concurso. Parece concurso. Renan Barrera, que se va a remojar al paso deprimido. Este, diputados, senadores. Por el Carlos Ramírez, no le llegaba al Tobío el agua, le falló allá. Los descalificamos, me dijeron. Todos, todos, saliendo. A eso sí, aquí estamos apoyando a la población necesitada. Y fotitos y videítos, por favor. Eso, de verdad, es degradante. Tener que utilizar una desgracia, una situación que ha afectado a tantas personas para sacar raja política y tratar de posicionarse. El marketing, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? Marketing político. Pero, ¿cómo se dice también? Hay otra palabreja que usan. Cuestión de taming, ¿no? Trading. Por favor. De verdad. Qué lamentable, qué lamentable, qué lamentable, mi palabra favorita, qué lamentable que quienes tienen un cargo público o aspiran a un cargo público sean capaces de utilizar, de utilizar una situación de gravedad en todos los sentidos que está padeciendo la mayor parte de nuestra población. Caramba. Para ver, pero como adolescentes, para ver quién tiene más likes en su fotito, para ver a quién le reproducen más sus videos. Ah, y además, y además, la degradación no es solo de la clase política. Acuérdense, amigas, que soy autocrítica. Por favor, óyeme, la sociedad, además, a los que tienen algún cargo y que no están subiendo sus fotitos o sus videítos, además, toma, 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 se los empiezan a asumir en redes sociales. O sea, de verdad. O sea, la gente te obliga a tener que hacerlo. Esa es la cultura política. Claro, la promueven ellos, la promueven ellos, la promueven ellos. No caigamos en esas cintas, por favor. No, que no nos estén cuerdeando con fotitos. No, no. La actividad política y, sobre todo, la actividad de la administración pública se convierte en una obligación que tienen quienes se están ejerciendo los tardes. Ah, cumplen con su responsabilidad, ejercen bien sus facultades. Por supuesto, hay que reconocérselos, pero ese es su trabajo. Para eso les estamos pagando. Por eso nuestros impuestos sirven para armar los presupuestos que ellos manejan. Entonces, de veras, que vaya, no, sí, vaya competencia, que vaya competencia. No, con algo aquella famosa, a ver quién se tira un cubo con hielo, ¿no? Sí, 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 con agua fría. Con agua, ajá, agua en nada, ¿no? Y ahorita es a ver quién se remoja más la parte de abajo de su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero, por supuesto, aquí rápidamente vamos a entrar a otro tema, muy rapidito. Claro. Gerardo, entre el coronabicho, el zika, el mosco y todo lo demás, pero tenemos que recordar que exactamente en un año tenemos jornada electoral. Electoral, así es. En el caso de Yucatán, para elegir a 25 diputados del Poder Legislativo y a los 106 ayuntamientos y diputados federales, que es lo único del orden de gobierno federal. Pero acá se renueva, o esperemos que se renueve los 106 ayuntamientos y el Congreso del Estado. Entonces, a una, perdón, a una ya distancia cada vez más corta, porque si no estoy mal, la elección incluso se adelantó, va a ser el, creo que cae 7 de junio. Así es. El próximo año, así que estamos a un año, y entonces ya todos los suspirantes, aspirantes y demás, Gerardo, parece que lo que están viendo en todos los problemas que estamos confrontando es sus mejores excusas para hacer sus campañas. Eso, de verdad, es insultante para la ciudadanía, degradante para la actividad política y la actividad pública. Caramba, y yo creo que lo que nos debería, para lo que nos debería de servir esto es para, para medir la estatura de cada uno de los concursantes de los remojos, ¿no? ¿Te parece? Maestra, como siempre, gracias y hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Mi gurú. Saludos. Café con sabor amargo. Gracias. 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 Gracias.